¡Suscríbete al canal! Entonces, eso, he decidido volver a darle otra oportunidad y volver a subirlo al canal y volver a sembrar lo nuevo que han puesto, ¿vale? Que son las patatas. A ver qué os parece, chicos, el juego y si queréis que sigamos trayendo algún vídeo más por el canal, pues hacedmelo saber por los comentarios y seguir haciendo diferentes trabajos que hay, ¿vale? Ya sé que no es mejor que farming, ni mucho menos, pero nos ofrece otra cosa diferente a farming, ¿vale? Entonces, nada, vámonos ahora directamente para nuestra granja, ¿vale? Llevar, como veis, esto es la máquina de pesticidas, ¿vale? Para poder pesticidar el campo. Y poder hacer así que no se pongan enfermas nuestras lechugas, nuestros tomates y nuestras patatas en este caso. Para que no cojan el gusanito. También podéis observar que las marcas de los tractores, pues son más limitadas que tiene el farming o cualquier otro juego, ¿vale? En la marca Loki sí que está, pero hay muchas otras como son los tractores que no tienen, ¿vale? En marcas inventales, que eso también le quita un poco de atractivo al juego. Que a mí no me importa, la verdad, a mí que tenga marca o no, no me importa, la verdad, que no es mejor que farming. En muchos aspectos. Bueno, vamos llegando ya a nuestra granja, aquí la tenéis que la tenemos ya enfrente. Está muy chula con los molinos que tenemos allí de viento, nuestros sitios para aparcar... Bueno, esto es para el ganado, ¿vale? Para nuestras vacas. Ahí podéis ver cómo están el establo separado para cada una. Eh, cuidado que me choco al final por mirar el establo. Vale, esto lo dejaremos por aquí porque lo primero que tendremos que hacer va a ser labrar el campo, ¿vale? Así que vamos a dejar esto si os parece bien por aquí. Vale, yo creo que por aquí no estorba. Eh, mierda, que me bajo. Lo dejamos aquí y vamos a enganchar ahora lo que es... A ver... Me ha enganchado primero lo que es adelante el peso, ¿vale? Vale, chicos, por aquí tenemos el peso, ¿vale? Vamos a engancharlo ya, a ver, que me paso. Vale, enganchamos el pesecito, ahí veis cómo se va enchufando. Y vamos a coger yo creo que ya el apero para poder labrar el campo, ¿vale? Porque el campo estará sin labrar, podemos echarle un vistazo. Tenemos dos, el 18 y el 19, ¿vale? Vamos a pasar por encima de los dos para que nos diga un poquito más de información sobre los campos. Para ver si ya están cultivados, sembrados o cómo están. Este de aquí le falta sembrar... Eh, le falta labrar. Vale, entonces no le falta. A este lo dejamos. Vamos a ver el otro. Este de aquí, que creo que va a ser el afortunado, el que le va a tocar que nos labremos, ¿vale? Creo que va a ser este. Vale, están los dos igual. Vamos a darle ahí para que nos diga un poco más de información del campo. Aquí lo podéis ver, labrado, 0% cultivado, 0% humedad, nutriente del suelo e infestado, ¿vale? Así que vamos ya a empezar a labrarlo, ¿vale? Vamos a coger el apero de labrar, que no sé dónde estará. Podemos tener gallinas, ovejas, más o menos como... Vamos atrás, para atrás. Y me bajo del vehículo siempre, chavales. La manía de la Q para enganchar las cosas, como en el farming. Aquí es el 2. Vale, el 2 para la trasera y el 1 para la delantera. Perfecto, ya tenemos el... El enganche. Vámonos. A dar al campo. Supongo que se podrán encontrar trabajadores. Ahora lo veremos. Me gusta siempre que vaya por dentro y fuera, a ver. Mira, contratar un empleado, ¿veis? Se puede contratar un empleado y él lo haría. Pero lo queremos hacer nosotros, ¿vale? Lo que lo haga un empleado. Entonces vamos a darle aquí. Le daríamos ahora mismo al alt. ¿Vale? Podríamos seleccionar si podemos encender las balizas, si quisiéramos encender o apagar el vehículo, los emitentes, las luces, podríamos encenderlas. Y las luces de emergencia, también. Vale, y con el control saldríamos lo que es, leí quitar la herramienta, bajar el enganche y para quitar la herramienta, ¿vale? Entonces bajaremos el enganche. Directamente lo hace por aquel lado, ¿vale? Creo que no se puede rotar este apero. Por lo que parece no se puede rotar, ¿vale? Quitar la herramienta. Quitar. No se puede voltear. Lo veis que nada. Así que nada. No importa. Vámonos. Vamos a rimarnos un poquito más al borde. Ahí estamos. Que no nos dejemos nada sin labrar. Que si no, ya sabéis que la productividad no va a ser igual de buena. Que es bueno. Y queremos que se hagan patatas bien gordas, chavales, ¿eh? Aguante para todo el invierno. Ve cómo está quedando. Y veis la textura, ¿vale? Cómo va quedando. Ya dirá, Fran, ¿y por qué no pone la vista interior del tractor? Pues no la pongo porque ahora veréis lo que pasa. Se queda la vista como en verde. No sé por qué. Hay que llevar un protector de cristal para que se vea así verde. Yo ahora lo enseñaré a mirar. No sé por qué motivo, ¿eh? Se ve verde todos los tractores. Parece que es un poquito molesto, por eso no lo tengo. Ahí está. Vamos a seguir labrando. Esto nos va a costar, ¿eh? Vamos, así que le daremos nosotros un par de vueltas y lo demás le diremos que lo labre nuestro empleado. Y como veis los campos los puedo hacer más grandes, ¿vale? Cuando yo me salgo con nuestro apero se hace mucho más largo. A ver, que tampoco he mirado la tienda. A ver, mira, aquí tenemos la tienda. Llegadores. Vale, que esto es mucho más largo. Estaría bien comprarnos uno porque haríamos mucho más... Mira, ¿habéis visto esto? Es una cuchilla niveladora afrontada para despejar y allanar el sembrío. Vale, esto sería para destrozar lo que había antes, ¿vale? Y remover la tierra. Esto es lo mismo. Está guapo esa máquina, me ha gustado, oye. Vale, entonces a nuestro campo le faltaba. A ver, que miremos la información de nuestro campo. A ver si hay que pasar luego los dos, ¿vale? Vamos a seguir labrando, chavales. Aunque podemos mirar si hay alguno más largo, a ver. Grados. Este será el pequeño que tenemos, que es de 1,3 metros. Y hay uno de 6 metros. Creo que vamos a ir a por él, chavales. Lo alquilamos y creo que le van a dar por saco a este. Para que sea más corto el trabajo. Vale, chavales. Como veis, venimos con refuerzo. Venimos con el tractor más potente del juego, ¿vale? Y con la cultivadora también más grande del juego. Y he dejado a nuestro trabajador que vaya cultivando nuestro campito. Porque nos vamos a cansar de dar vueltas. He dicho, ¿para qué vamos a ponernos también a hacer las dos cosas? Y al fin y al cabo es dar vueltas al campo. No hay otro misterio. Entonces lo he dejado al que vaya haciendo su trabajo. Y ahora nos pondremos nosotros con el nuestro aquí detrás de él, ¿vale? Como veis, una cosa mala que tiene este juego es que tampoco vemos al trabajador trabajar, ¿vale? Vemos ahí ese simbolito. Y eso significa que nuestro trabajador está en el campo trabajando, ¿vale? Esto que veis aquí. Como veis, arriba pone el tiempo que lleva trabajando nuestro personaje, nuestro trabajador. Y hoy le falta bastante, ¿eh? Por hacer. Lo vamos a dejar tranquilito. Podemos mirar también información de cuánto tiempo faltaría porque trabajase. Así que podemos venir aquí. Le daríamos al tabulador. Vendríamos a empleado. Y aquí nos pondría lo que le falta. Que le falta una hora y ocho minutos, parece ser. ¿Vale? Porque le damos aquí, mirad, una hora y siete. Pero parece ser que son del juego, ¿vale? Por lo que bastante bien. El tiempo no se puede adelantar. Otra cosa que hay mala. Así que nada. Tengo que esperar, chavales. En cuanto termine nuestro empleado, continuamos. ¿Vale? Como también podemos ver aquí en nuestra casita, ¿vale? Que estaba buscando yo donde podíamos dormir o algo para pasar el tiempo rápido. Tenemos para poder dormir. Así que como no nos importa, vamos a dormir. Así ya nuestro tío habrá acabado. ¿Vale? Vamos a mirar a ver nuestro trabajador. Ahí lo tenemos en el campito, miradlo. Bueno, qué bien que lo ha dejado. Así que vamos a coger nuestro tazorzaco. Ahora sí, el más potente del juego. Y vamos a ponernos a labrar. Vamos a desplegar el apero. Ahora vamos a mirar la información del campo para que veáis que sí que ha hecho su trabajo. ¿Veis? 100% labrado. Así que lo único que tendríamos que hacer ahora mismo ya es desplegar nuestro apero. Vamos a ponernos bien en el campo más o menos. Ahí. Desplegaríamos al control. Desplegaríamos la rudecita. Y ahora mismo, ¿ves? Desplegar la herramienta. Desplegaríamos. Uy, tampoco es tan grande. Yo pensaba que iba a ser mucho más grande, ¿eh? Vale, y ayer. Creo que ya estaríamos haciendo todo. Vamos a mirarlo. Creo. No, habría que bajarla seguramente. Vale, aquí lo tenemos. Bajar enganche. Perfecto. Y ahora cuando demos la siguiente vuelta engancharemos ahí. Así que nada, chavales. Ahora como podéis ver, lo único que siempre, no sé por qué, se ve verde. Tiene que ser el reflejo de la sombra del campo. No sé lo que es. Pero es algún fallo que tiene el juego. Así que seguimos labrando por aquí nuestro campito para dejarlo todo bien preparado para nuestras patatas. Que es lo más interesante de hoy, ¿vale? Que vamos a sembrar patatas. Cuidado que nos salimos del campo. Como hoy vamos a ir bastante rápidos. Porque la perro es bastante grande. Bien. La farola, que nos chocamos con ella. Pues podríamos acercar mucho más la vista y se cucharía mucho más el tractor. Pero el sonido de los tractores tampoco es que esté muy, muy currado. Ahora vamos a trocar por aquí. Pero más que nada es para que veáis toda la diferencia de los diferentes juegos que tenemos del tema de la agricultura. Que últimamente, como veis, es un tema que está bastante lleno de nuevos títulos. Tenemos el Pure Farming, que saldrá en unos días. Tenemos el Farming 2019, que saldrá como siempre. El Catalan Crow. Tenemos el Farmer Destiny. Que hay un montón de juegos más que hemos comisionado por aquí por el canal que habéis podido ver. Pero creo que nunca habíamos tenido tantos juegos de este tipo. Y también le he de agradecer, la verdad. Por lo menos le meten un poco más de presión al Farming. A ver si se meten las pilas. Y ya en este Farming 2019, por fin... Meten ya algo de novedades. Vale, mirad que ya tenemos ya... Medio campo, por lo menos, ¿eh? Arriba podéis ver en los circulitos que tenemos arriba. Bueno, aunque los tapa el HUD. Se puede ver un poquito de información de cómo va el campo, ¿vale? Ahora lo mostraré en grande para que lo veáis. Pero mirad que en cuatro pasadas no lo hemos hecho. Otra cosa que tiene el juego. Y es que para poder llevar este apero que tenemos nosotros atrás. Hemos tenido que comprar el tractor más potente del juego, ¿vale? Si es de un apero tan grande, no puedes tirar con cualquier tractor. Esto también es como el Farming. Diréis, sí, pero eso también lo hace el Farming. Sí. Pero en este, en el caso, se nota más que es más forzado. Que lo han hecho así para que tenga utilidad comprarse un tractor más grande. Porque como veis, el apero este tampoco es que tengamos que tener el tractor más potente del juego para poder moverlo. Pero aquí lo han hecho así. A darle las últimas vueltecitas. Y nos pondremos ya a fertilizarlo, ¿vale? También hace falta un poco de fertilizante. Y ya veremos si no habrá que echarle incluso agua, ¿eh? Como veis ahí el agua. Si no, no sé, no llueve pronto. Espero que sí. Coge humedad el campito. Y para la gente más interesada en saber si Fran lo recomienda, no lo recomienda. Que siempre es algo que preguntáis mucho. Recomiendo el juego. Mucho os tiene que gustar lo que estéis viendo para que lo compréis, ¿vale? Teniendo el Farming. Mira, bienvenido a la manada para Adam Mendoza. Muchas gracias. Pero si hace muchos tendría que gustar el juego, ¿vale? Mucho, mucho de decir, wow, esto para mí es la maravilla. Pero yo por mi parte no lo recomiendo, ¿vale? Prefiero que gastéis la pasta en comprarnos el Farming 15 o el Farming 17 antes que este. Porque este juego no tiene ninguna novedad que no tenga el Farming 15 o que tenga el Farming 17. Entonces, ¿para qué comprar este juego que no lo sobra? Entonces, para mí, no recomendaría su compra. Vale, la última vueltecita, chavales. Y ya lo tendríamos más que terminado. Aunque hay cosas que me gustan mucho. Me gusta mucho el HUD. ¿Vale? Que tiene aquí como sale el minima para la derecha. Me gusta mucho, como dice la información del campo. Cuánto está labrado, si no está labrado. Que dice que hay un puesto de precios especiales. Pero no queremos nada. Vale, ya estamos acabando, así que. Perfecto, chicos. Vamos a recoger ya nuestro apero. Vamos a decirle que la pliegue. Vamos a aparcarla por algún sitio. Vamos a aparcarla por aquí, más o menos. Una orilla, que no moleste mucho. Le damos al 2 para desenganchar. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer, chavales? Pues enganchar ya lo que es la fertilizadora. ¿Vale? Que creo que estaba... Creo que la he traído ya, ¿no? No me la he dejado en la tienda. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Ya está pasada por aquí Y ya está Elevamos nuestro engranaje Vamos a dejar esto por aquí apartado En un sitio que no moleste Por aquí yo creo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí Vamos a enganchar la pulverizadora ¿Vale? Ahora mismo que está allí en frente Vale, chavales Para que los tratores también tuercen Para que los tratores también tuercen Poco a poco, eh A ver Estaba aquí detrás Ahora la cacha es para limpiar el equipo Esto es para sacar pesticida Pesticida no podemos seleccionar cual queremos Solo podemos seleccionar los litros Así que todo Están que lleno Por favor, ahí está Vamos a empezar por esta parte de aquí Vamos a desplegarlo Vamos a decirle que despliegue la herramienta Que guapa, ese señor Ahí la tenemos Vale, lo único que tendríamos que hacer ahora ya Sería encenderla Aquí va la herramienta Ahí la tenemos Ahí se va bajando lo de los bichos Mirad, mirad como baja de rápido, eh Creo que tampoco hace falta darle a todo el campo, eh Hay un bug No se está... ah, vale Que lento se gasta el pesticida, eh Miradlo Lento no lo siguiente Claro, pues ya lo tendríamos casi, casi, eh Un chorrito más Y listo Ya está, creo que ahí está, ¿no? 0% chavales La humedad está bien, todo está bien Así que creo que no hace falta que reguemos el campo Aunque llevo un poquito Estos días Suficiente Y ahora vamos a apartar nuestro tractor por aquí Mirad que están todos los sitios para las ovejas y tal Ya os digo que si os mola este juego, ¿vale? Quisiera que continuáramos con la serie para ver Más que nada, no, aunque no sea mejor que el farming Más que nada para ver cómo es el tema de las ovejas Cómo son, cómo se controlan Así que si os interesaría ver el tema Ya sabéis, arrepentad el botoncito de like Y seguiremos subiendo el vídeo Vídeos de este tipo por el canal Hay que decir que de momento vamos a tener una segunda parte Que va a ser en el crecimiento de nuestro campo, ¿vale? Veremos cómo crece este campo de aquí Y cómo cosechamos nuestras patatas, ¿vale? Y cómo llegamos a venderla, ¿vale? Para que veáis cómo es el proceso entero Desde que cultivamos hasta que vendemos, ¿vale? Así que nada, esto quiere decir que llega a su fin Que nos tenemos que despedir aquí, chavales Ha sido un vídeo bastante guapo, ¿vale? Me han detenido bastante Hemos estado aquí creo que una hora y cuarto Hora y media he estado aquí grabando, ¿vale? Tendrá un vídeo de unos 20 minutos O pinta así para que no os aburráis, ¿vale? Cortaré y pondré cámaras rápidas En un momento así más aburrido Y nos vemos esta noche una tarde Con otro vídeo más del de Junta el Clásico Y esta noche con otro directazo más Así que nada, chavales, nos vemos Disfrutad, chao, chao, chao ¡Suscríbete!